Hola amigos del Tour, ¿cómo andan ustedes? Un gusto, realmente estamos acá en Victoria, ¿sí? Esto es Pista Los Algarrobo, Laguna del Pescado. Ya están los caballos en la pista, están haciendo los piques preliminares de la primera carrera. 170 metros con el número 1, Cuidadito Quintana, el quinto cuartel, con Colasso, sí señor, con Franco Colasso. El 2, La Pampi, Galván, del quinto cuartel, con Roch Pitu, el número 3, Triste Sonrisa Chicho, del quinto cuartel, con Ortega Tomás, y el número 4, La Diputada Carrizo, del quinto cuartel, con Jesús Sánchez. En instantes se viene la primera carrera acá, 170 metros, Laguna del Pescado, Pista Los Algarrobo, Departamento, Victoria, sí señor. Estamos también con la gente, Victoria, Canal 2, ¿sí? Ariel Medrano, que está trabajando acá para la conducción de Guido Villanueva. Vamos a estar trabajando para los dos canales, para que la gente pueda vivir, vivir de la mejor manera estas 12 importantes carreras acá, acá en Victoria, sí señor, de dónde es Guido y de dónde es Ariel. Sí señor, los dos están trabajando junto a su señora en esta gran reunión hípica. Sí señor, estamos en la primera carrera, alargaron la primera carrera, 170 metros, rápidamente, hacia la delantera, el número 2, Pampita, que tira pequeña ventaja sobre el número 4, Diputada, más atrás, el número 1, cuidadito, cierra la valla, que va a dar el número 3, Triste Sonrisa, poco metros para el disco, el número 2, 4, 1, 3, y cruzaron el disco. En la timba de la vida me planté con siete y medio, siendo la única parada de mi vida que acerté. Yo ya estaba en la pendiente de la ruina sin remedio, pero un día dije planto y ese día me planté. Yo dejé en la barrarea de la eterna caravana, me aparté de la milonga y su rante berretín, con lo triste de mi noche hice una hermosa mañana, cementerio de mi vida convertido en un jardín. Garzonier, carreras, timbas, copetines de viciosos, y cariños pasajeros, besos falsos, sí, de mujer, todo en terreno el olvido. Marcador oficial de la primera carrera, 170 metros, corrieron los 4, ganó el número 2, la Pampi de Galván del quinto cuartel, sí, segundo el 4, la Diputada, ganó por 3 cuartos de cuerpo, segundo el tercer un cuerpo, el ganador defiende los colores de la caballeriza Estancia Las Rosas, está en el cuidado de Luis Alberto Garcilaso, es propiedad de Julio Galván, lo llevó al triunfo el Pitu, el Pitu Ruch, felicitaciones. En el instante ya vamos a dar los de la segunda carrera. Segunda carrera, 300 metros, donde corre el número 1, Cicatriz Mancilla, con Alonso Alejandro, el número 2, Macanero, Rapuse, Rincón, con Fabio, el polaco, Giraldi, el número 3, Chambita, Tania, de Rincol Dol, ¿con quién? Con Colman, Gastón, y el número 4, Rogadito, Pasador de Antelo, con el Tano Borré. En el instante se vienen los piques preliminares de la segunda carrera, aquí en pista los Algarrobo, hoy 25 de septiembre. ¡Suscríbete al canal! Que me dejes con mi madre, que a su lado santamente edificaré otra vida, ya que me siento capaz. Te suplico que no vengas, tengo miedo de encontrarte, porque hay algo en mi existencia que no te puede olvidar. Tengo miedo de tus ojos, tengo miedo de besarte, tengo miedo de quererte y de volver a empezar. Sé buenita, no me busques, apartarte de mi senda, tal vez en otro cariño encontré tu redención. Vos sabés que yo no quiero que mi chamuyo te ofenda, es que tengo mucho miedo que me falle el corazón. ¡Suscríbete al canal! La segunda carrera, 300 metros rápidamente hasta la delantera, el número 2, Macanero, que tira ventaja sobre el número 4, Rogadito, más atrás el número 3, Chambita, cierra ventaja sobre el número 1, cicatriz, poco metros para el disco, el número 2, Macanero sobre el número 4, 3, 1 y cruzaron el disco. Tu cabellera rubia, caía entre las flores pintadas del perca, y había en tus ojeras la inconfundible huella que hablaba de tu mar. Fatal, el otoño con su trágico murmullo de Ocarajas te envolvió y castigó la tos. Después todo fue en vano, tus ojos se cerraron y se apagó tu voz. Llueve, la calle está desierta, frío, dolor y soledad, el campanario marca la marcha de las horas, un vendedor de diarios se va con su pregón. ¡Qué triste está la calle, qué frío está mi cuarto, que solo sobre el piano el retrato te lo ocultó! El pañuelito blanco. Marcador oficial de la segunda carrera, 300 metros, ganó el número 2, Macanero, segundo el 4, Rogadito, tercero el número 3, Chambita, cuarto el número 1, cicatriz, fue ganada por un cuerpo, segundo el tercero, tres cuartos de cuerpo. El ganador de cinco colores de la Cá, Valeriza, el Tala, a tener cuidado de Horacio Rapuzzi, expropiada de Daniel Escobar, lo llevó al triunfo el polaco, Giralde, Fabio, ya están haciendo los piques preliminares, los de la tercera, el número 1, Manzanita, con Juan Manuel Córdoba, el 2, la bella Luciano Rincol Dol, ¿con quién? Con Gastón Goldman. Y el número 3, Dolma Taco, Diego de Victoria, con Gabriel Verón, en un instante, se viene la tercera carrera, 300 metros. Todo listo para la tercera carrera, 300 metros, largaron, rápidamente tratas de delantera, el número 3, Dolma Taco, que tira pequeñamente, ventajas sobre el número 2, la bella más atrás es el número 1, Manzanita, Pocometo para el disco, el número 3, 2, 1, y cruzaron el disco. No ves que hasta llora el viejo patio al oír el canto amargo de mi voz y mi desolación, porque las madres selvas sin florecer te esperan como te espero yo. Llueve, la calle está desierta, frío, dolor y soledad, el campanario marca la marcha de las horas, un vendedor de diarios se va con su pregón, que triste está la calle, que frío está mi cuarto, que solo sobre el piano, el retrato. Resultado oficial de la tercera carrera, 300 metros, ganó el número 3, Dolma Taco, de Diego de Vitoria, segundo el 2, la bella, tercero el 1, Manzanita. Fue ganada por tres cuartos de cuerpo, el segundo el tercero, no, sí, sí, el segundo el tercero varios cuerpos. El ganador defiende los colores de la caba, vale, dice a mis hijos, hay que tener cuidado de Juan Alvaracín, es propiedad de Andrés Santana, lo llevó al triunfo, Gabi Berón. En instante se viene la cuarta carrera, 270 metros, el número 1, Cristina David de Vitoria, con Jesús Sánchez, el número 2, Sebautista Lero de Vitoria, ¿con quién? Con Leonel de Marre, el número 3, Casianito de Luciano Rincol Dol, con Colman Gastón, el número 4, el jefe Barreto del sexto Gualeguay, con Franco Barreto, el número 5, Huachín, ¿de dónde? De Rincón, con Benito Rodríguez, Benito Rodríguez, y el número 6, Enano Pei, Diego de Vitoria, con Gabriel Verón. En instante se viene la cuarta carrera, no se olvide el domingo, grandes carreras en el club hípico social, Santa Elena, también carreras el 9, en el Pista de los Eucalitos, María Grande, con Julián Bizaimer, el número 9, también en las flores, el 8, sábado 8, gran remate, primer remate, que se va a realizar, en Santa Elena, con 15 potrillos de sangre pura de carrera, también el 16, se viene la reinauguración, de la hipo recta de Viale. ¡Gracias! 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 Tampoco existe! Tampoco existe y es seguro que se ha muerto al irte tú, todo es una cruz, nada, nada más que tristeza y quietud, nadie que me diga si vives aún dónde estás, para decirte que hoy he vuelto arrepentido a buscar tu amor. Ya me alejo de tu casa y me voy, yo ni sé dónde Sin querer El recadero oficial de la cuarta carrera 270 metros Ganó al número 1 Cristina, segundo el 2 Sabatita, tercero el número 6 Enano Pay Fue ganada por media cabeza, segundo al tercero media cabeza El ganador defiende los colores de la cabal, eriza el naranjal Está en el cuidado de David y Mingo Lo llevó el triunfo, el Chucho Sánchez, propiedad de Gabriel y David Conforme y se paga la cuarta carrera Estamos en la quinta carrera, 300 metros Donde corre el número 3 Astor Chilo de Victoria El número 4 Paquete Traje, Sangoy de Isleta Y el número 6 Princesita Zapata del sexto de Gualeguay Al número 3 lo corre Colazo Lautaro Al número 4 Paquete Traje, Juan Manuel Córdoba Y al número 6 Princesita con Alonso Alejandro Competidores y monta de la sexta carrera Potrillo debutante, mano a sortear el número 1 Teo Celestino de 20 de septiembre con Guillermo Fernández El número 2 Puñado en el cuidado de Polaco de Hernández Con Polaco Fabio Giraldi Y el número 3 Gran Melodía, Facu de Victoria Con Lautaro Colazo En instante hacer los piques preliminares Lo de la quinta carrera El sábado 8 el primer remate de Potrillo El 9 La Flores Santa Fe Y el 16 se viene la reinauguración De la hipo recta de Viale En la cruz de tu candado Por tu pena yo he rezado Y ha rodado en tu portón Una lágrima hecha flor De mi pobre corazón Nada, nada queda en tu casa natal Solo pelarañas que teje el yusán y el rosal Tampoco existe y es seguro que sea muerto al irte tú Todo es una cruz Nada, nada más que tristeza y quietud Nadie que me diga si vives aún Todo listo para largar la carrera de Potrillo Largaron la sexta carrera de Potrillo Debutante Rápidamente trata Salantela el número 3 Melodía Que tira ventaja sobre el número 1 Teo más atrás El número 2 Puñado Poco metro para el disco Con ventajas apreciables El número 3 1 2 Y cruzaron el disco ¿Dónde estás para decirte que hoy he vuelto arrepentido a buscar tu amor? Viejo rincón de mis primeros tangos Donde ella me batió que me quería Guarida de cien noches de pandango En mi memoria viven todavía O callejón de turbios caperatas Que fueron tantas del bandoneo Acaba de correrse la carrera de Potrillo de Butante Estamos con Laureano Colasso Felicitaciones Colasso Muchas gracias Ariel Y acá estamos en la pista del carro Disfrutando como siempre todos los domingos Bueno, hoy estuvimos conversando Así que viste, dijiste vos Si gano una, Ariel, quiero una nota Acá estamos con vos Si yo te dije a vos, Ariel Te prometí que si ganaba Que me dedicara a nacer en el video Viste, que me nombrara Ya está, este programa va a ser dedicado para vos, Ariel Bueno, la verdad que muchas gracias, Ariel Y vamos a seguir como siempre, ¿no? Bueno, suerte Sigan festejando, muchachos Marrecador oficial De la sexta carrera Potrillo Debutantes Ganó el número 3 Melodía De Facu de Victoria Segundo el 1 Teo Tercero el 2 Puñado Defiende los colores de la caja Valeriza La pereza Tiene cuidado de Facu Es propiedad de Omar Lo lleva el triunfo Sí Da Silva Sí, señor Da Silva Colazo Laureano Conforme se paga ¿No? Por tres cuerpos Segundo el tercero Un cuerpo Estamos en la séptima 3.25 El número 1 Cara Bonita Guiso de Victoria Con Nico Verón El número 3 Pacu Negro Almirón de Victoria ¿Con quién? Ya le decimos Con Capurro Martín El número 4 Pantanoso Albornoz de Victoria Con Gabi Verón El número 5 Golondrina Gabial de Rincón Con Giralde Fabián Polaco Y el número 6 Flor de Vago Día de Victoria Con Miguel Roch En instantes Se viene La séptima carrera Acá Laguna El Pescado Pista Los Algarrobo Victoria Entre Ríos ¿Dónde estará Mi garçonier de lata Testigos de mi amor Y su traición Hoy vuelvo al barrio Que dejé Y al campanear No me da pena No tengo ya Mi madrecita buena Mi rancho es una ruina Ya todo se acabó ¿Por qué creí loco de mí? Por ella vi mi vida entera También mi fe se convirtió en tapera Hoy siento solo ruina Latir dentro de mí De un tango al vaivén La vida a un amor De un tango al vaivén Nos hacen traición Cuando te quiebras En una sentada Juntando tu carita Con la mía Yo siento que En la hoguera De algún tango Se va a quemar Mi sangre El mejor día Viejo rincón De turbios Caperatas Que fueron Zaita Del bandoneón ¿Dónde estará Mi garçonier de lata? Bulín mistongo Que fue mi perdición Del fuelle al son Suena un violín En el tablao De una cantina Y en un bulín Que está al doblar la esquina Los taitas Aprovechan el tango tentador Pa' qué soñar Pa' qué volví Al callejón De mis querés A revivir El mal de esa mujer Su risa Su caricia La farsa de su amor De un tango al vaivén La vida a un amor De un tango al vaivén Nos hacen traición Nos hacen traición Todo listo para largar La séptima carrera Largaron la séptima carrera 325 metros Hay lucha Entre el número 1 Cara Bonita Y el número 6 Flor de Vago Cabeza a cabeza Pico a pico Más atrás El número 4 Pantanoso Más atrás El número 5 Golondría Cierra Pacú negro Poco metros Para el disco En una misma línea En una misma línea El número 1 6 6 1 Y cruzaron el disco Gran carrera Linda carrera A la foto Los muchachos El fallo De los sentencias Fue puesta Entre el número 1 6 ¿Sí? Segundo El 4 Tercero El 5 Cuarto El número 3 El ganador De esta carrera Defiende los colores Es el de Cara Bonita Defiende los colores La cabaliza Los Huizos Está en el cuidado De Augusto Barbosa Es propiedad Del Gordo Izaguirre Lo llevó al triunfo Nico Verón En la de Flor de Vago Quiso puesta En la séptima Del Estucotín Está en el cuidado De Sebastián Día Es propiedad De Sandro Sánchez Sin la rosa Lo llevó al triunfo Miguel Roch Conforme se paga La séptima carrera Repetimos Los sentencias Dieron Como debe ser Los sentencias Que son los que dan El fallo En cada carrera Y también los vedores Cuando hay molestia El fallo Fue Inapelable Fue puesta Entre el número Cara Bonita Y Flor de Vago Vamos a ir A la octava carrera Sí señor La octava carrera 300 metros Va a correr El número 1 Al Rengo De Verón De Rosario Con Maximiliano Benítez El número 2 Sin Flecha Celestino 20 de septiembre Con Guillermo Fernández Y el número 4 Chucky De Afranchino Del sexto Igualeguay Que va a ser dirigido Por Alejandro Alonso En instantes Se viene La octava carrera En un poco triste Ronda el silencio Llora el amor Como un reproche Por lo que fuiste Grabado a fuego En tu corazón Ya muchas veces La victoria Largaron Hay lucha En la entera Entre el número 1 Rengo Y el número 4 Chucky Quedó más atrás El número 2 Sin Flecha Sin Flecha Bien digo Poco metros Para el disco En una misma línea El número 1 4 4 1 Y cruzaron el disco Marcador oficial De la octava carrera 300 metros Ganó Casi por la cabeza No escasa El número 4 Chucky Segundo Rengo Tercero Sin Flecha El ganador Defiende los colores De la cabaliza San Jorge Está en el cuidado De Ramón Cabral Es propiedad De Afranchino Lo llevó al triunfo Alejandro Alonso Conforme Y se paga La octava carrera Tenemos que dar Un agradecimiento Enorme A la familia Remesaro Porque siempre Nos cede su casa A su hija A su señora A todos A toda la familia Completa De la familia Remesaro Que realmente No cualquiera Le entrega la casa A uno Para que estemos trabajando A Gaby Verón Y a Luis Chenzo Los concertistas Por confiar en nosotros También a Ariel Medrano Quien nos cedió La segunda carrera Tuvimos un problemita Con la cámara Así que nos dio La segunda Un abrazo Para Ariel Medrano Y gran saludo Para todos Los que estuvieron Presentes Ese día Ahí Estuvieron presentes Así que un gran saludo Especialmente A todos los ganadores También quiero Dar una pequeña explicación Nosotros Somos los encargados De filmar Por si hay algún estorbo Y si hay una carrera dura Hacer el photochar Esa es nuestra responsabilidad Nada más Esto queda aclarado Para que sepan Cuál es nuestro trabajo Vamos a ir a la novena carrera ¿Sí? Que quedó anulada La décima La décima 250 metros Donde corre el número 1 Pitufo Verón De Victoria Con Gabriel Verón El número 2 Vagabundo Rapuse Rincón Con el polaco Giraldi Fabio El número 3 Gran Rojo Oneto del Quinto El huelguay Con Barreto Franco El número 4 Cantinero Sobre el número 2 Vagabundo Con el señor Con el señor De Marre Leonel El 2 Temporal De Juan David Del quinto cuartel Con Aliendro Lisandro Y el número 3 Messi Jano Del quinto cuartel Con Alejandro López En instantes Se viene La undécima Primera carrera Bajar la frente Cuando en mis brazos Te refugía Como temiendo Que de repente Tu pobre dicha No encuentres más Que me importa tu pasado No lloré Mi buena vida No es un crimen Ser golpeado Ni es delito Haber rodado En las vueltas De la vida Que me importa Tu pasado Si yo que nunca Hago a pie Si te ofende A ningún cobarde Te lo juro Por mi madre Me juego Donde me ves No tengas miedo Soy de una pieza No me interesa Y que dirán Que nos importan Las cosas viejas Las viejas sombras Que ya no están Tus ojos miran Y están perdidos Estás cansada Estás cansada O de tanto andar Pero a mi lado Siempre habrá un nido Y un pecho amigo Donde llorar ¿Dónde llorar? ¿Qué me importa tu pasado? No lloré Mi buena vida No es un crimen Ser golpeado Ni es delito Haber rodado En las vueltas De la vida ¿Qué me importa Tu pasado? Señor Largaron Rápidamente Atrás delantera El número dos Temporal Con Alejandro Lisandro Aliendo Mejor dicho Lisandro Sobre el número uno Don Carumas Atrás el número tres Mechi Poco metro Para el disco El número dos Uno Tres Y cruzaron el disco Marcador oficial De la undécima primera 250 metros Ganó el dos Temporal Segundo Don Carum Tercero Mechi El ganador Defiende los colores De la cabal Elisa Los talas Está en el cuidado De Juan Es propiedad De Juan David Lo llevó al triunfo Lisandro Aliendro Conforme Y se paga Vamos a la última carrera 150 metros La undécima segunda Con el número uno Negrito Muñoz De victoria Con Pablo Muñoz El número dos La Farolito Aimone De victoria Con Gabriel Verón Y el número tres Santino Masi De victoria Con el Tano Borré Si yo que nunca Hago a pie Si te ofende Algún cobarre Te lo juro Por mi madre Me juego Donde Me ve Todo listo para la última carrera Largaron Largaron la última carrera Del programa 150 metros Rápidamente Acelantera Número uno Negrito Que deja Sobre Número tres Santino Más atrás Número dos Farolito Poco metros Para el disco El número uno Tres Dos Y cruzaron Y cruzaron el disco Todo esto fue lo que sucedió Pero tenemos que decirle Que el ganador Defiende los colores De la caballer Isar Ladrillero Está en el cuidado De Víctor Muñoz Propiedad del mismo Víctor Muñoz Lo llevó al triunfo Pablo Muñoz Ganador Negrito Segundo Santino Si señor Todo esto fue lo que sucedió El domingo 25 de septiembre Plena primavera En Pítalos Agarrobo Victoria Entre Ríos Gracias por todo Por toda la gente Que estuvo ahí Como siempre Que nos atiende De la mejor manera Nosotros les mandamos Un gran saludo Y no se olvide Que el dos Estamos en Santa Elena El nueve En María Grande Y el dieciséis En la hiporrecta De Viale Hasta la próxima Amigos del Tour Te acordás hermano Que tiempos aquellos Eran otros hombres Más hombres Los nuestros No se conocía Coca ni morfina Los muchachos de antes No usaban gomina Te acordás hermano Que tiempos aquellos Veinticinco abriles Que no volverán Veinticinco abriles son Volver a tenerlos Si cuando me acuerdo Me pongo a llorar ¿Dónde están? Los muchachos de entonces Barra vieja de ayer ¿Dónde están? Yo y vos solos Quedamos hermano Yo y vos solos Para recordar ¿Te acordás? Las mujeres aquellas Minas fieles De gran corazón Que en los bailes De Laura Peleaban Cada cual Defendiendo su amor ¿Te acordás hermano? La rubia Mirella Que quiten los deansen Al guapo Al guapo Rivera Pensar que casi me amasijo Una noche por ella Y hoy Hoy es una pobre Mendigar aprienta ¿Te acordás hermano? Qué linda que era Se formaba rueda Pa' verla bailar Cuando por la calle Ay, la veo tan vieja Doy vuelta la cara Y me pongo a llorar ¿Te acordás hermano? 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 ¿Te acordás hermano?